...feliz, te deseamos a ti, cumpleaños amabolares, quiero cumplas feliz. Mira Martín, mira Martín, mira Martín, mira Martín, mira Martín, sopla más. Ya, ya, déjate pelear, por lo menos está raro. Si es tu momento, no el del niño, dale, 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 aprovechalo. Apúrate, si la otra es mía. Pero yo te lo he comprado. ¡Apúrate! ¡La bolsa! ¡Bravo!